El mundo de los humanos y el mundo de los demonios. Ambos han intentado coexistir a lo largo de la historia, pero siempre han existido diferencias que han generado varios conflictos entre estos. Así que para evitar más inconvenientes, los líderes de ambos mundos decidieron hacer un tratado para la coexistencia, siendo una especie de pacto secreto que ha mantenido una tregua estable y el cual es renovado cada 200 años para asegurar la paz de ambos mundos. Por esto, mientras llega el fin del siglo XX, las dimensiones nuevamente buscan renovar el tratado de paz, pero un grupo de demonios terroristas hará todo lo posible para destruir la tregua que ha perdurado durante mucho tiempo. Taki es un hombre trabajador que ha visitado un bar durante varios meses seguidos para acercarse a una bella chica que frecuenta el lugar llamada Kanako. A diferencia de las veces anteriores, luego de algunos tragos, se dirigen al apartamento de Kanako y bueno, desde el ascensor empezaron con sus cosas. Luego de una buena batalla en la cama, Kanako pasa a transformarse en alguna clase de mujer araña y atrapa a Taki que de algún modo logra escaparse. Seguido de esto, la mujer araña se marcha del apartamento dejando a Taki pensativo sobre lo que acaba de pasar. Al día siguiente, hace sus actividades como un empleado normal y más tarde habla con el director de la empresa, quien le dice que no pueden confiarse aún, ya que hay algunos extremistas del lado de los demonios que intentan evitar el Tratado de Paz, también llamados demonios terroristas. Siguiendo con la conversación, el director le dice a Taki que la fecha para renovar el Tratado de Paz se ha adelantado y ahora se firmará mañana en la ciudad de Tokio. Todo esto debido a un grupo de demonios que logró infiltrarse ilegalmente en el mundo humano, por lo que deben encargarse del asunto rápidamente. El director le dice a Taki que fue escogido para la misión de proteger a alguien importante, quien será una pieza fundamental para cerrar el nuevo tratado, el cual iniciará una nueva era en los dos lados y mantendrá la paz por unos 500 años. Y es que Taki, aparte de ser un empleado normal, también hace parte de la Guardia Negra, una organización que intenta mantener el orden de ambos lados. Antes de marcharse, el director le menciona a Taki que tendrá una compañera del otro lado y por la noche, mientras se dirija al lugar acordado, es seguido por algunos extremistas y es obligado a detenerse, iniciando una pelea contra dos hombres del otro lado. Puños y patadas aparecen por doquier, pero la situación se complica cuando los hombres usan sus habilidades demoníacas, por lo que Taki saca una especie de arma con la que puede acabar a uno de estos, pero es atrapado por el demonio restante y la cabeza del sujeto al que le disparó cobra vida y se le acerca lentamente, pero en medio de esto, la compañera que se le asignó aparece y logra salvarlo justo a tiempo. Luego de una breve presentación, la mujer, llamada Maquie, lo lleva al aeropuerto, donde aterrizará la persona a la que deben proteger, un misionero demonio y un gran psíquico llamado Josep Maillard. Luego de una breve conversación, el avión que transportaba Maillard estaba por aterrizar, pero termina explotando en medio del descenso. Luego de pensar en que habían fallado a la misión, Maillard aparece tranquilamente cerca del lugar y menciona que presintió un peligro antes de abordar, por lo que decidió tomar un vuelo diferente al que le habían asignado. Luego de esto, se dirigen a un hotel especial que cuenta con la barrera de energía más fuerte de la zona, la cual los podrá proteger del mundo demoníaco. Más tarde, pueden llegar al sitio sin mucho problema y son recibidos por el dueño del hotel, quien es un viejo conocido de Taki, y menciona que aumentaron el nivel de la barrera para evitar contratiempos. Sin embargo, algunos minutos después, un demonio puede romper la barrera y entra al hotel, logrando herir al dueño y dejando inconsciente a Taki. Tras esto, se dirige a la habitación de Maillard para hablar con esta, ya que el sujeto resulta ser su expareja, pero antes de que pueda hacer mucho, Maillard lo atrapa y Taki, que aparece después, le da el golpe final. Seguidamente, se dirigen con Maillard, el cual se había escapado para visitar a las cariñosas. Durante su descanso, empieza a jugar con su acompañante, quien resulta ser una demonio, y cuando Taki llega al lugar junto a Maillard, observan a Maillard atrapado en el cuerpo de la mujer, y antes de que se unan completamente, lo sacan de esta. Sin embargo, debido a la cantidad de energía vital que perdió, se dirigen a un hospital especializado en tratamiento espiritual, y durante el camino, son arrastrados al mundo de los demonios, y en medio de esto, Maillard expulsa un parásito, que termina siendo la mujer con la que estuvo anteriormente, y seguidamente, puede atrapar a Maquie, quien protagoniza una escena con tentáculos, pero al final, decide sacrificarse para abrir una puerta hacia el mundo de los humanos, permitiéndole a Taki escapar con Maillard. Luego de esto, llegan al hospital, y después de hablar con el doctor, Taki sale del sitio, y una misteriosa voz que se escucha por el lugar, empieza a retarlo, y le muestra una imagen de Maquie que logró sobrevivir, y ahora está siendo castigada por su traición. La voz le pregunta a Taki si desea recuperarla, y Maillard, que mejore un poco, interviene para decirle a Taki que no puede salvarla, ya que su deber es protegerlo, pero aún así, acepta el desafío de la voz, y es transportado al mundo de los demonios, donde conoce al jefe del grupo terrorista, y luego de vencer a varios de sus subordinados, tiene un duelo con el líder, el cual utiliza los cadáveres de los demonios para endurecer su cuerpo, y en medio del combate, mientras Taki es arrinconado, su energía vital empieza a interferir en el espacio de los demonios, alterando al líder, que hace un ataque desesperado, dandole a Taki la oportunidad para contraatacar. Luego de la batalla, habla con Kimie, quien cura sus heridas, y más tarde, se dirigen con Maillard y el jefe de la guardia negra, el cual los termina despidiendo. Mientras tanto, el líder de los demonios, que logró sobrevivir, y se regenera poco a poco, habla con la mujer araña, quien le dice a este que Taki posee el ADN necesario para hacer el tratado. Por otra parte, este que viaja con Maquie, se percata de que Maillard los termina siguiendo, y durante el camino de regreso, se topan con varias telarañas, haciendo que se accidenten. La responsable hace su aparición, y tiene una lucha con Taki, donde interviene Maquie, la cual es herida, y luego de que Taki se ha atacado numerosas veces, un misterioso rayo aparece y acaba con la mujer. Después de esto, Taki se despierta coincidencialmente con Maquie, en una cama demasiado favorable, y luego de seguir el ambiente, se preguntan sobre el lugar donde se encuentran, que termina siendo una iglesia. Poco después, Maillard aparece, y mientras empieza a luchar con varios tentáculos, le explica a la nueva pareja que deben marcharse para cerrar el tratado, ya que al final, estos resultan ser la verdadera clave para la unión de los dos mundos, siendo cuidados por Maillard desde el comienzo, ya que después de numerosas pruebas, los líderes de ambas dimensiones decidieron que la mejor forma para llegar a una paz duradera era mediante la unión no forzada de un representante del mundo de los humanos con uno del mundo de los demonios, siendo estos elegidos como la mejor pareja posible para tener un hijo, el cual se convertirá en el líder del nuevo mundo, y por esto fueron el blanco de los terroristas desde el comienzo. Maillard, que se enfrenta a su líder, recibe la ayuda de Taki, y al final lo pueden vencer definitivamente con la habilidad de Maquie, la cual se fortaleció luego de estar con Taki, siendo la prueba de que se encuentra embarazada. Más tarde, Maillard le dice a estos que la única condición para que Maquie se pudiera embarazar era que la pareja compartiera un lazo espiritual de amor, por lo que intentaron hacerles pasar el mayor tiempo posible sin asegurar nada. Después de la explicación, estos se marchan del sitio, dando el primer paso hacia el comienzo de un nuevo mundo. Y hasta aquí termina el resumen de Wicked City. Cuídense y duerman bien.